y viste esa impresión pero aún más y Hasta Joaquincito sabe lo que hay Existe la posibilidad de que dentro de esas vacunas Que piensan poner de forma obligatoria Pero en cambio él es un ejemplo paradigmático Con sus dietarios, con sus diarios Que nos va regalando a través de sus obras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!